Shalom, esta semana a gente lea perashat B'alotecha. Conta o escritor Kobi Levi. Chiyom Amosa, Rachel Kadmon, este o nomi dela. Y ella, después del bat mitzvah, cuando le hacían doze, luego enseguida después del bat mitzvah, ella decide que la recebe sobre sí ter ovidos limpos. Ovidos limpos significa que cada vez que están hablando de alguna cosa negativa, de la sonará, o están gritando o insultando, ella da meia vuelta, o brigando, ella va embora del lugar. Inclusive, ella decide que ovidos limpos también significa no escutar músicas que no son permitidas pela Torah. No toda música es permitida, claro. Músicas que hablan de amor y músicas que hablan de todas esas cosas bajas, etc. Claro que proibida, ella decide sobre sí ter ovidos limpos. Obviamente que como consecuencia direta, esto viene y provoca también ter a boca limpa. Ovidos limpos y a boca limpa. Muy bueno, esta moza fue creciendo, 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 imagina, un nivel de una mozita, ¿cierto? Ella fue creciendo, creciendo, hasta que llegó el momento de ella ya tenía 18, 19, 20 años, noivó. Muy bueno, esta menina noiva, en un bello día, decide viajar de Jerusalén, donde ella moraba, para Tiberia, la ciudad de Tiberia, para convidar una tía de edad que ella tenía para convidarla a un casamiento, personalmente fue llevar el invitado. Muy común en Israel, hay aquellos taxis que hacen Sherut. Significa, en lugar de pegar un ônibus, ¿tá? Tiene puntos dentro de la ciudad, sin recorrer, va de punto a punto, va más rápido. Entran 7 personas, o hasta más, tienen esas minivans también, que hacen este trabajo de Sherut. Muy bueno, ella pegó un Sherut de Jerusalén para Tiberia. No camino, entonces, en el medio del camino, en otro punto de parada, sobe más tres conocidos de un motorista. Y ahí comenzó a conversar, el motorista no era religioso, claro, él comenzó a conversar con los amigos y hablando de uno y hablando de otro, y ella ya no está soportando más. Aliás, en este mismo taxi, tenía un rabino que sentó en la frente, llamado Rabino Yekutiel. El Rabino Yekutiel estaba sentado, también iba para Tiberia, justamente para visitar los enlutados. Bueno, y el Rabino, él estaba con su teléfono, oyendo algún shiur o grabando alguna cosa, escuchando algún shiur que le dio, etc. Estaba estudiando su dafiomi, no importa, estaba concentrado en su asunto. Y él no percebió que, en verdad, el pessoal atrás estaba hablando del motorista en voz alta y hablando de mal. Y, de repente, el motorista decide acceder el radio y comenzó con músicas. Y la menina, Rahel, hasta ese momento, siempre se cuidó. Y ella no estaba soportando, no sabía qué hacer, no tenía dónde fugir, estaba dentro del taxi. Entonces, en este momento, él levanta su voz y dice, señor motorista, por favor, si yo podía bajar el radio, por favor. Y el motorista veía una moza, olía para ella, ¿qué es aquí? ¿Quién es? Y ella dice, mira, hay varios aquí pasajeros y algunos quieren el radio, entonces, ¿no puede decidir descer el radio? Y ella dice, el señor, me perdoa, pero, en el próximo punto quiero descer, yo voy a pegar otro, otro charuto, yo voy a pegar otro. Y el motorista dice, mira, si usted descer aquí, en el medio del camino, yo no devolvo el dinero. Y ella dice, no importa, no importa. El Rav, que en ese momento percebió que había algo dentro de este charuto, el Rav dice para el motorista, dice, hola, escuta, ¿qué te importa? ¿Vale a bajar el radio? ¿Cuál es el problema? ¿Baja el radio? No, que hay otros pasajeros. La menina, así como ella pidió, ella decidió y la hizo. En el próximo punto, en el próximo summit, que se llama, en el próximo cruzamiento, ella desció y esperó el próximo charuto llegar. La viven continuó, ya estaban cerca de Tibera. Y cuando el Rav ve este y escutía el que él y que contó la historia, él fue, de repente está en Tibera, indo en dirección a Casas de los Enlutados, y de repente él está atravesando una facha de pedrestres en una avenida y ve esta moza, Rahel Catmón, vindo, estaba atravesando, del lado contrario, con una señora de edad, acompañando ella. Y el Rav ve ella y le dice, ella, enseguida dice, ¿Vocé no sabe lo que ha pasado aquí? Dice el Rav, yo no tengo tiempo, dejó el teléfono de ella, de él y, perdón, para ella, y dice, después, más tarde, usted me liga, yo tengo corriendo a salir para Minjá, los Enlutados me están esperando, voy a hacer un discurso de lamentación, etc. Bueno, a noche, esta moza liga para el Rav y Coutierre. Y ella dice para ella, olá, no pasaron dos minutos después que decide ese primer charuto, y llegó un segundo charuto. Y me sentí al lado de una señora de edad, esa señora que yo estaba acompañando, que, el nombre de ella después salió que era Tova Erlich, así se llamaba. Y esta Tova Erlich conversaba, y conversaba con una mujer muy buena, bondosa, una mujer de edad, etc. conversaba, conversaba. Esta mujer dice que ella era familia, que ella estaba haciendo, indo de Lusharay para Tiberia, y ella comenta, olá, mi padre, esta señora de edad, que le contó para Rahel, mi padre era un judío de Lusharaym, Lusharaym, y el Paraná estaba muy, 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 para él. Entonces, en un cierto momento, mi padre, aconsejado por los amigos, le contó a ellos, olá, le contaron a ellos, ¿por qué no intenta ir rezar en el túmulo de Rabí Meir Balanes? ¿Va ir rezar en el túmulo de Rabí Meir Balanes? Que ya sucederán muchos milagres, y llora por su aparnazá, y reza con el profe Barashem, por mérito del Tzadí, que está enterrado en Tiberia, Rabí Meir Balanes, que traiga suceso para usted. Y así él fue un día, en la época, antes del Estado de Israel, todavía, imagínense, llegar de Lusharaym a Tiberia, demoraba tal vez un día entero, viajando, pasando de un bus para un bus, o, no sé si era un bus, o sé lo que era, bonde, y entonces, llegó lá, y él rezó, rezó, y lloró en el túmulo de Rabí Meir Balanes, no se pasaron meses, y este hombre, comenzó a tener suceso en sus negocios, de un estado de pobreza, prácticamente, comenzó a tener suceso, y entonces, como forma de agradecimiento, él tenía una ligación directamente con el Rabí Meir Balanes, y cada vez, Pesacheni, que es el yorzai, de Rabí Meir Balanes, él iba a ir y hacer una soldad especial, iba para la Tiberia, inclusive, así contó esta mujer, que ahora tenía 80 años, mi padre dejó en el testamento, que por lo que ustedes, los hijos, estén en vida, anualmente, ustedes tienen que ir al túmulo de Rabí Meir Balanes, para agradecer el milagro que sucedió, en mérito a él, y Hashem, ovió a mi reza, y transformó mi situación. Hasta aquí, la historia de la mujer, dice la mujer. Y la mujer, esta tova early, comenzó a preguntar para ella, ¿y usted? ¿Quién usted? ¿Va a casar? ¿Está llevando convicto para mi tía? Así, la mujer contó, muy bueno, y cuando es el casamiento, y bueno, habló a data, habló a data, era luego después del Agva Omer, que se pueden hacer casamientos, entonces, habló a data, y como usted está con la situación, dice, bueno, yo tenía que ir, yo pasé por cinco o seis lugares, que emprestan, tengo imagen, que emprestan, ropa de noiva, y etcétera, y todo eso, porque, en verdad, la gente no tiene una situación. ¿Cuándo la mujer escuchó esto? La mujer le dijo, mira, yo esqueci de hablar, tengo una segunda etapa, el mi padre dejó en el testamento, más un item, que anualmente, cada año, además de a gente ir a agradecer a la Bima Ivana, tenemos que procurar una noiva, que tenga necesidad, y a gente, tiene que suprir todos los gastos de ella, de A a Z, un año de, pagar para ella, un año de aluguel, desde acá, un año de aluguel, inclusive, no solamente toda la ropa, y todo lo que ella necesita, y toda la noche, y todo más, también de A a Z, todo, inclusive aluguel, y arrumar un apartamento, pelo menos por un año. Ese fue el segundo testamento. Y ahora dice esta toba, yo acho que allá, a Shea no iba de este año, va a ser você. Y esta menina, Rachel Catmón, dice, para este rabi, que usted, olia, un mérito, que yo te vi, de deser de este primero Sherut, y pegar un segundo, justamente para manter, mi promesa, de mantener los oídos, y mi lengua, limpa. Bonita historia, bonito enseñamiento, pero que tiene a ver con el perasá, de la Shavua. Final del perasá, la Torah nos cuenta, como la Torah no poupa a nadie. Y Hashem, quien nos enseñara, a través de estos grandes hombres, grandes personajes, del taraj, nos enseña, que inclusive ellos, cuando ellos tropezan, también son punidos. Está escrito en el final de la Prasá, capítulo 12, de inicio, y Miriam comentó con Aarón, Miriam, que era la hermana más vela de Moshe, comentó con Aarón, que también era más vela que Moshe, y dice, a Lodota Isha, Cushita Shadakach, ella comentó con Aarón, y por qué Moshe, tuvo que se separar de la esposa, para tener la profecía, si a gente también es profeta, Miriam era profeta, era una de las siete profetas que hay, y Aarón también era profeta, y Hashem hablaba con Aarón también, y todo el mundo tenía vida conjugal normal, por qué Moshe se separó de la esposa, y así, Miriam, comentó con Aarón, y mismo, dice el Rafael Tzajay, que Miriam, a su intención era súper buena, y certeza que ella quería sólo el bien de Moshe, su hermano, Miriam entregó su vida para salvar Moshe, lá en la sexta, cuando estaba en el río Nilo, y quería el bien del hermano, y el bien de la cuñada, y con certeza, como la Torah propia dice, Moshe Rabbeinu no fue ofendido, porque Moshe Anab, como dice la Torah en el siguiente versículo, Moshe era extremamente humilde, y no ficou ofendido. Mesmo así, Hashem llamó la atención de Miriam y de Aaron, y Miriam ficou con lepra, Aaron también ficou, así como está Hamim, pero es Aaron ahora. Mas Miriam ficou con lepra, y ficou fechado durante siete días. Por causa que dijo la sonará de Moshe. Dice Hashem, usted está hablando de Moshe, Moshe tiene que estar online. Es diferente Moshe, la profecía de Moshe, la profecía de otros profetas. Pero Hashem llamó la atención de Moshe, era super buena. Y mismo que la intención de Moshe era para el bien de Moshe, y mismo que Moshe no ficou ofendido porque era humilde, y mismo así fue punida. Entonces imagina, alguien que habla del otro solo para hacer el mal del otro. Ponto de reflexión. Shabbat shalom. Shabbat shalom.